Hola, bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde los jardines de la Facultad de Medicina y realmente que es un placer para nosotros que usted permanezca en nuestra sintonía aquí por su canal UCR. Les saludamos María del Maris Aguirre. Y Pablo Montero. ¿Cómo has estado, Pablo? Muy bien, María del Mar. Hoy aquí con un tema bastante, bastante importante, la diabetes. Exactamente. Hoy vamos a aprender cómo controlar y prevenir la diabetes. Y es que es un dato muy importante, Pablo, el que traemos el día de hoy, porque la Federación Internacional de Diabetes, en lo que ellos llaman el Atlas de la Diabetes, menciona que en América Central y en América del Sur, el número de personas con diabetes aumentará en un 60% en el año 2035. Y esta misma Federación de Diabetes reporta que en el año 2013 hubo 218.810 casos de diabetes en nuestro país y los adultos entre los 20 y 79 años de edad fueron el segmento de la población que más presentaron esta enfermedad. ¿Verdad, Pablo? Claro, María del Mar. Además, ya desde el 2004, en la encuesta de diabetes mellitus, hipertensión arterial y factores de riesgo asociados que realizaron varias instituciones, como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y el INCIENSE aquí en Costa Rica, en el área metropolitana se determinó la diabetes como un serio problema de salud pública, María del Mar. Es por estas razones, y que nosotros queremos traer aquí a vivir mejor, dándole importancia a la diabetes como tal, que invitamos al doctor Luis Diego Calzada. Él es un pediatra endocrinólogo, trabajó en el Hospital de Niños cerca de 35 años, como jefe en cierta parte del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital de Niños durante 20 años. Y también fue director y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica. Pues ha trabajado mucho en el campo de la endocrinología y de la diabetes. Bienvenido, doctor. Mucho gusto me da estar con ustedes hoy, sobre todo en esta institución que queremos tanto, la Universidad de Costa Rica y el canal del sistema educativo que está al servicio de toda la población y sabemos que nos van a oír y vamos a poder tal vez oír y escuchar y poder informar mejor sobre este grave problema para el país. Sería importante, doctor, empezar, ¿verdad? Que nos explique a Pablo y a mí y yo creo que también a todos nuestros amigos televidentes quienes nos siguen trayendo cada semana, hablar de qué es la diabetes. Es un tema muy complejo. Esto es muy agradable y muy interesante porque nos lleva hasta la historia de la medicina. La diabetes mellitus, ahora vamos a hablar de eso, está ya descrita en el papiro de Ebas miles de años antes de Cristo. Hay descripción, Ebert, perdón. Y el papiro, hay descripción, ya Hipócrates habló también y históricamente se ha venido hablando y es uno de los diagnósticos en los cuales uno ve para afinarlo, en donde fue hasta recientemente que aparecen las pruebas de glicemia o de azúcar, de dosificación de azúcar en orina primero y de sangre posterior. Hay diabetes, quiere decir simplemente, vamos a decirlo en palabras muy simples, orinadera, polibria. ¿Por qué se produce? Y esto es, verdaderamente, ustedes dieron los datos, alarmante. Doscientos y pico mil costarricenses son o van a ser diabéticos. Entonces, está tomando cifras de epidemia a nivel de adolescentes. En este momento hay una gran cantidad de adolescentes llegando a la diabetes mellitus. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero hay que ver lo normal. ¿Qué pasa cuando uno come? Todo lo que nosotros comemos, no importa qué sea, va a llevar diferentes procesos bioquímicos muy largos, unos, otros muy cortos, por ejemplo, un alcohol, que se comporta como glícido. El alcohol ustedes lo prueban y lo sienten, inmediatamente se sube la cabeza. El azúcar puro ustedes lo toman y rápidamente sube el azúcar. Pero hay los macarrones, los fideos, las harinas, el pan y otros alimentos que van a durar su rato mientras se comienzan a disminuir en células, perdón, fracciones metabólicas más cortas hasta llegar a la glucosa. Pero al final sube el azúcar. Incluyendo la carne, que había regliderios y había otros ciclos metabólicos, pero por supuesto duran mucho tiempo en la producción. Al final de todo, todo lo que ingerimos por la boca, en condiciones normales, llega al intestino y en el intestino se va a metabolizar y a nivel de hígado y a nivel, en fracciones muy pequeñas, uniformes, que es la glucosa, el azúcar. Este azúcar sube en la sangre y sube y cada vez que sube, después de comer, hay la producción de una hormona que se llama insulina, que es el gran responsable de todo lo que vamos a conversar hoy. La insulina abre las puertas, desgámoslo de esta manera, es un poquito fácil de explicarlo, abre las puertas de la célula, ¿qué es la célula? La célula es la estructura básica funcional del organismo, tiene un núcleo, tiene un laboratorio adentro, es el ladrillo vivo que forma cada uno de nuestros tejidos. El azúcar llega por sangre, la insulina le abre la puerta, la célula adquiere esa glucosa y la convierte en un asunto básico para el cuerpo humano, energía. ¿Energía para qué? Para vivir, para pensar, para caminar, para que el corazón funcione, para que, en condiciones basales o en el ejercicio, esa insulina abre la puerta y la deja abierta mientras la hay, para que pase dependiendo de la cantidad de azúcar que haya. Se usa todo para producir energía, pero lo que no se usa para producir energía, se acumula en dos partes, una que no nos gusta mucho, que no vemos, que es en glucógeno en el hígado para poderlo sacar rápidamente y otra que nos molesta bastante, porque todos a veces comemos demasiado, es que lo que no se produce en energía se nos acumula en grasa. ¿Para qué? Para acumularlo, para tenerlo ahí de reserva. Esto es el gran responsable del sobrepeso que tenemos. Es el comer más de lo que necesitamos para vivir y va a poner la misma insulina a los depósitos de grasa. Y doctor, pero también nos, verdad, nos intriga mucho este proceso, sumamente maravilloso entenderlo, pero ¿por qué se produce, doctor? ¿A qué se deberá que se dé la diabetes, los factores? O sea, ¿cuándo se dice que una persona ya pasó la diabetes? Bajo condiciones normales, la persona puede ir aumentando peso. El aumento de peso desproporcionado acostumbra al ser humano a vivir con niveles de glucosa, de insulina muy altos, y la célula comienza a no reaccionar. Esto que le estoy explicando muy simplemente es más complicado. Hay que hablar de receptores, de membrana y bla, bla, bla. Pero el efecto es que se acostumbra a vivir con niveles de glucosa, de insulina más altos. Y en algún momento se acaba la insulina y la glucosa sigue subiendo sin que la célula reciba, porque no hay nadie que le abra el portillo para que entre la glucosa a la célula. Y ahí, entonces sufre, el azúcar va a subir en sangre. Ahí no pasaría nada. Nada más porque la célula comienza a mandar otros mensajes para producir energía. Entonces comienza primero a gastar la grasa. Todo el diabético, el gordito, se pone muy contento porque bajó peso fácilmente. Pero ya es el primer signo de que está quemando la grasa porque no está utilizando el azúcar que está ingiriendo. Hay otro... Doctor, creo que mejor lo vamos a interrumpir aquí para hacer una pausa y luego regresar con más de esta conversación. Recuerde que está, por supuesto, que aquí en su canal UCR. Luego regresamos con más de Vivir Mejor. Estamos de vuelta con su programa Vivir Mejor. Hoy estamos hablando sobre el tema de la diabetes aquí en la Universidad de Costa Rica. Doctor, ahora estuvimos comentando un poco acerca de ciertos síntomas o signos que se empiezan a hacer visibles en las personas. Como nos comentó ahora, la ligera pérdida de peso al inicio. ¿Qué otros podría comer? Bueno, y las ganas de orinar. Pero otros así... No hemos hablado de la ganas de... La pérdida de peso es importante. La persona pierde peso. ¿Por qué? Porque está comiéndose su propia grasa. ¿Qué indujo esa pérdida de peso? El que la glucosa, a pesar de haber mucha en la sangre, no está sirviéndole a la célula porque no hay insulina que entre. Y hay un factor, que es lo que me citaste, lo que estabas diciendo antes de la orina. La persona, el azúcar sube y sube y sube su sangre hasta que pasa de 140, 160. Ese es lo que se llama el umbral renal de la glucosa. Entonces se orina. Esa es la explicación de la poliuria. Poliuria, pérdida de peso. Los dos principales signos. Es decir, orinadera con azúcar, por supuesto. Antes se hacía el diagnóstico midiendo el azúcar de la orina y la presencia de azúcar, más la pérdida de peso. Por supuesto, esto va a un lado a sed, porque la persona pierde incontroladamente agua que tiene que reponer porque hay otros receptores que le dicen necesito agua. Entonces tenemos la triada. Pérdida de peso. Poliuria, orinadera. Y sed. Que son los signos que deben hacer pensar a toda persona. En que, ojo, porque pueda estar apareciendo una diabetes tipo 2. Perdón, pero así como lo pone, ¿verdad? Obviamente, bueno, uno maneja el tema y no. Pero cualquier persona en la casa puede decir, Dave, si tengo diabetes, pierdo peso. Lo único que es que voy a tener que orinar más y tomar más agua. Podría pensar una persona. ¿Por qué entonces voy a ir a tratarme? ¿Por qué tratármela? Bueno, porque las complicaciones de la diabetes están en relación directa con estos síntomas, con esta glucosa alta. Primero, vasculopatía. Problema vascular. Hay vasos en todo el cuerpo. Y las capas de los vasos se alteran. Primero, vamos a ver alteraciones a nivel de los vasos oculares. Es la primer causa de ceguera en nuestro medio. Diabetes mal controlada. A nivel renal, hay vasos. Nefropatía. Es la primera causa de insuficiencia renal intratable. Entonces, el paciente, ya tenemos una causa, otra ceguera, una causa de muerte, insuficiencia renal. Y en los piernas hay muchos, en todo el cuerpo. Es la primer causa de insuficiencia vascular periférica. Es la primer causa de amputación. No traumáticas, o sea, las de las motos, no traumáticas en Costa Rica. Entonces, ya tenemos cosas muy graves y que cuestan mucho para el paciente, mucho para la familia y mucho para la seguridad social. Ceguera, insuficiencia renal con muerte o trasplante en algún momento y amputaciones de piernas. Pero también el corazón tiene vasos. Muchos infartos de miocardio, enfermedad cardíaca, en diabéticos, o sea, y cuando tenemos la triada de hipertensión, diabetes y problemas vasculares, nos da la causa de la más obesidad, la causa de la principal, la primer causa de mortalidad en adultos jóvenes en Costa Rica. Entonces, es un problema que, si bien, que he dicho, nada más estoy perdiendo peso, yo estoy orinando mucho y tomando mucha agua, sí, pero eso por dentro, no da síntomas más de eso, pero carcome. Y cuando se dan cuenta, están muy graves. Ahora, esta pregunta tuya es de gran importancia porque es lo que sucede en el paciente ya conocido diabético y que no sigue durante los primeros años de su vida un tratamiento. Una vez que una persona es diabética, debe llevar un tratamiento muy preciso y nos metemos ya en el tratamiento, en el cual va a estar implicado un montón de gente. Y doctor, ¿y qué pasa con la herencia también? Porque Pablo decía, puede ser que esta persona siga con su vida normal, ¿verdad? No, no, no lo tome como conciencia, pero si hay un factor de genética, mi abuelita o mi abuelito. Ya lo veo. O sea, ese factor es multifactorial, no es un solo gen que transmita la diabetes, es multifactorial. Pero sí sucede que hay familias de diabéticos, ¿verdad? Y si tiene un papá y tiene un porcentaje de que no vamos a hablar de números, un porcentaje de una mamá, un papá, uno solo. Pero si tiene los dos aumenta a casi un 60%. Los gemelos univitelinos, si uno hace diabetes, y conozco varios casos en nuestro país, el otro tiene que estar en control porque va a ser la diabetes. O sea, si hay un factor hereditario, pero en todo esto es el factor herencia, más factores del medio ambiente. O sea, se puede revertir este sistema. Yo voy a ser diabético, mi abuela, mis tales, pero si yo hago una dieta y estoy haciendo ejercicio, haciendo mi dieta y controlándome, probablemente puedo retardar muchos años y retardar las complicaciones de una posible diabetes también. Y qué pasa también, doctor, cuando usted mencionaba ahora el caso de los jóvenes, ¿verdad? Porque, ¿qué ha pasado en Costa Rica? Podríamos decir que ha aumentado también la diabetes en nuestra población que es joven. ¿Qué ha pasado últimamente en los estudios? ¿Qué puede pasar en un país en el cual las últimas encuestas, 21% de los niños antes de los 9 años están obesos? Y dijimos que la obesidad es uno de los factores, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en un país en donde 60% de hombres y mujeres antes de los 50 años ya están obesos? La consecuencia es, sobre todo en este grupo, es muy, muy prioritaria para la salud. En el grupo de los jóvenes que comienzan una obesidad muy temprana, este grupo van a ser invariablemente un síndrome metabólico que ya se llama, que es muy común. Es aquello que hablábamos al principio, se acostumbra la persona a vivir con niveles de insulina muy altos y glicemias cada vez más altas, siendo diabético y produce un síndrome que predispone, que ya es el antecesor de la diabetes. Estos chiquillos incluso a veces hacen una dieta, no comen a medio día y como tienen una insulina alta pueden hacer una hipoglicemia. Entonces es esa gente que te dice, necesito el café de la tarde con las galletas para comer. Claro, hacen hipoglicemia porque están con insulina muy alta. Estos síndrome tienen, para contestarte, ovarios poliquísticos en la mujercita, ovarios poliquísticos, trastornos menstruales, acné, algo de vellitos, por otro lado. Y en el hombre es menos manifiesto, pero sí clásicamente una manchita negra que aparece que no es alergia a la cadena ni alergia. Yo he tenido señores volándole gasa y esponja para quitársela y es lo que se llama acantosis nígrica y esos pacientes son precursores a diabetes. Te voy a seguir la idea un minuto. Tal vez así, doctor. Bueno, antes de que sigamos con la idea, vamos a ir a un nuevo corte y luego vamos a hablar un poquito sobre las maneras en las que podemos controlar la enfermedad específicamente o cómo se manifiesta la enfermedad. Ya volvemos. Gracias por continuar con Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando con el endocrinólogo con bastante experiencia en diabetes juvenil. Se trata del doctor Luis Diego Calzada, quien fue también decano de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Costa Rica y con él vamos aprendiendo más sobre este tema. Y especialmente, doctor, hablábamos ahora sobre síntomas, también cómo controlar la diabetes, qué es la diabetes, pero sería importante ahora el diagnóstico, doctor, porque muchas veces dejamos que pase el tiempo y cuando ya llegamos a consulta ya está muy avanzada esta enfermedad. Sí. Yo creo que dividiría, bueno, primero, aquí otra vez, dentro de la diabetes mellitus, los dos tipos. La diabetes mellitus tipo 1, que son niños cuyo único tratamiento es la insulina y a los cuales no nos vamos a referir hoy, sino porque es un problema, tal vez no de la magnitud de la que nos refiere la del tipo adulto, sino es un problema de niños que tienen un déficit de hormona de insulina, son todos vistos en el Hospital Nacional, en su inicio por médicos, pediatras, endocrinólogos. Pero la diabetes tipo 2, vamos a ver. Y la tipo 2, que es la de tipo adulto, en la cual el papel jugaba, como me lo preguntaban ustedes, un papel muy importante en la herencia y la obesidad. Bueno, sí es cierto que hay jóvenes con alta carga genética que delgados van a hacer diabetes, y los hay, para que no me digan que conocen a un flaco que hizo diabetes. Pero sí, usualmente está ligada a la obesidad en adulto. Y el problema que estamos en este momento es que estos adolescentes diabéticos que ya se pueden diagnosticar de síndrome metabólico van a hacer todo el recorrido que antes duraba en una persona adulta, cuando no había las tasas de obesidad que tenemos hoy día en adolescentes, que duraba hasta los 40 años, lo van a hacer a los 20, 30 años, y cuidado que no en edades pediátricas. Y, bueno, si las complicaciones van a venir posteriormente, entonces vamos a tener complicaciones a muy temprana edad, y complicaciones muchas veces irreversibles. Diagnóstico de la diabetes, simple. Pensar en... en sus inicios prácticamente no hay cintos, síntomas ni signos. La persona que está orinando mucho, que está feliz porque perdió peso, como decías vos, en el nivel de confort, no hace dieta y pierde peso. Bueno, un examen hay... Por eso es que hay campañas en las cuales se hace una glicemia al azar. Una glicemia al azar más de 126, ojo, va para estudio. Y una glicemia en ayunas más de 200, miligramos por 100, es diabetes, hace el diagnóstico de diabetes. Hoy día tratamos de no hacer la curva de tolerancia que antes se hacía, sino que se hace la hemoglobina glicada, que no lo vamos a explicar, pero que nos mide si hubo subidas de azúcar durante los tres meses anteriores. Varía la formación metabólica de la insulina y eso nos daría, si tiene más de 5, póngale la firma porque es un diabético, y sobre todo si tiene más de 126 en ayuno, más de 200 en ayuno. Ahora se baja a 120, se quiere bajar más para ser más riguroso en el diagnóstico, dadas las consecuencias. El problema una vez que se hace el diagnóstico es que la persona tiene que hacer uso de razón, de que está ante una enfermedad fácil de llevar, pero que si no implica una responsabilidad de él, de su núcleo familiar, va a tener complicaciones, pero es de él, porque vemos a los diabéticos que se toman la pastilleta al día, pero que miren, o sea, y que no hacen ejercicio, no hacen nada de ejercicio, y el tratamiento es simple, es el medicamento, el ejercicio físico y la dieta, tres cosas. En cuanto a la dieta, mucha gente podría pensar, bueno, no, entonces no voy a consumir azúcar, pero no piensan en los carbohidratos, o bueno, otros tipos de alimentos que hay, a la hora de que como los compras ustedes se convierten en... Pues funciona, funciona, lo que pasa es que cuando uno ve la pirámide, bueno, ese es otro campo, esa es otra especialidad, esas son los nutricionistas, y son gente que hace de la nutrición y de la dieta, de la dietoterapia, su carrera, su motivo de... Como nosotros tenemos la parte metabólica y biológica de la diabetes, eso me lleva a algo muy importante, el diabético no debe ser solo manejado por el médico, el médico en general debe estar formado para manejar un diabético, para saber qué medicamentos usar en cada momento. ¿Cuál es la consulta del endocrinólogo cuando así lo necesite? Pero es multidisciplinario el equipo, debe haber una nutricionista que programe la dieta con él y la familia. Doctor, ¿y usted considera que una persona que, pues, que, bueno, note que, o le dicen usted es prediabético, puede tener mucho riesgo de padecer de diabetes, bueno, haga ciertas cosas también, en términos monetarios, ¿cuánto se podría ahorrar una persona si lograra no padecer? En un país, en un país, el país, muchísimos millones de colones, el tratamiento de un diabético es caro, sobre todo por las complicaciones, no entremos en colones, pero es caro, si estamos hablando de problemas oftalmológicos severos, problemas vasculares cerebro, a nivel de cerebro, problemas de amputación, es caro y lamentable, doloroso, doloroso. Es que a veces decimos, es que no hay plata, y eso para que, qué sé yo, en el servicio nos atiendan de otra manera. La persona tiene que comer todo, todo lo que tiene, pero con una dieta balanceada, y por eso digo, el tratamiento es multidisciplinario, tiene que haber el médico, tiene que haber la nutricionista, si es necesario un psicólogo, el psicólogo, tiene que haber, porque hay un cambio de vida, tiene que perder peso, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar medicamentos, y todos los días, y si es insulina, tiene que saber hacerse la insulina, tiene que aprender a hacerse la glicemia, la caja les da los equipos para hacerse la glicemia, para hacerse, para punzarse, y si no, tienen que adquirirlo, pero por eso yo creo que en la diabetes es la prevención, y la prevención es vida sana, como se llama el programa, ejercicio, que lo van a ver en todos los programas de ustedes, ejercicio, pero el ejercicio no es que yo diga, yo todos los días camino, esta universidad hizo otros pisos, no, eso no, además de eso, 30 minutos de ejercicio, además del ejercicio diario, focalizado, además del ejercicio diario, hacer ejercicio sistemático, segundo, entonces de haber alguien que indique ese ejercicio, que sepa, no me van a poner un gordito, con un exceso de masa corporal, a correr una maratónica, o darle la vuelta a la sabana sin estar practicado, porque tenemos las complicaciones ortopédicas. Doctor, este tema es sumamente apasionante, amerita definitivamente que para otro tema, desde ya le hacemos la invitación, para que nos pueda acompañar, mucho gusto. Próximamente a otro programa más, de vivir mejor, yo creo que ha sido muy claro el doctor, ¿verdad Pablo? Las recomendaciones, el ejercicio, cuidar la alimentación, el cheque, ojalá que ese diagnóstico sea a tiempo, y realmente esperamos que este programa, haya sido de gran utilidad para usted, amigo televidente, ya sabe que nos puede seguir cada semana, aquí por su canal UCR, pero de esta manera llegamos al final. Sí, hasta luego, muchísimas gracias por acompañarnos, y acuérdense, o sea, en este tema de la diabetes, es importante rescatar, lo que hagamos nosotros, la vida saludable, y todo lo que podamos poner de nuestra parte, por llevar una vida, de vivir mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias doctor. Mucho gusto, y que la gente no se confíe, se pongan de su parte. Gracias. Hasta luego. Gracias.